Bueno, pues enseguida vamos a entrar en materia de todos los asuntos que tenemos sobre la mesa. Vamos a hablar de impresiones en la ciudad, de arreglos acerados, de distintos barrios y proyectos que tiene previsto el Ayuntamiento de Jerez. Vamos a hablar también de nutrición infantil, del clúster turístico, pero antes que nada, ¿dónde nos vamos? ¿Qué cita diaria es la que tenemos con todos ustedes? La del mercado de abastos. Pues hasta la plaza nos vamos directamente porque allí se encuentra nuestro compañero Marcos Perla. Delante, Marcos. Amigas, amigos, como es habitual, a través de Onda, Jerez Radio Televisión, hacemos nuestra cita y visita con la plaza y con sus respectivos vendedores. Pablo lleva más de 30 años. Sí, en concreto 34 años. ¿Uno de los veteranos? Sí, de la nave esta soy uno de los más veteranos. Carnicería y charcutería, puesto número 62, más de 30 años atendiendo a las jerezanas y a los jerezanos que buscan el producto de la tierra, porque entiendo que esto es nuevamente producto de la tierra. Sí, esto es producto de la tierra que llega día a día, o sea, esto es un producto que viene a diario, más el elaborado que lo fabricamos también a diario. Pues el compañero Willy ya está tomando nota a través de la cámara de la televisión pública y, Pablo, nos vas indicando el género que estamos mostrando. Pues mira, en esta zona primera tenemos la carne de cerdo, que es cabeza de lomo, el lomo de cerdo, las costillas, el jamón de cerdo. Ya pasamos a la ternera, una ternera muy buena, de la zona de Valdepeña, la zona de Zamora. Hay veces que la traemos de la zona de Cádiz también, una ternera espectacular. Seguimos para allá, tenemos las hamburguesas recién hechas caseras, la cola de toro, seguimos con el precocinado y ya te puedo explicar que lleva ahí los martillitos, que son salchichitas con queso y bacon. ¿Cómo se llama? Martillitos. ¿Eso es un producto hoy creado por ti mismo? Sí, eso lo hemos inventado y le hemos puesto el nombre. ¿Y tiene qué ingredientes? Eso lleva salchichas, lleva dentro queso y una lonchita de bacon. O sea, Pablo, se me ocurre que este plato es ideal para los más pequeños, que nos cuesta a veces la misma vida que coman. Eso para los pequeños está muy bien, lo que está, digamos, justamente detrás también le gustan mucho a los críos, que son las lagrimitas de pollo. ¿Eso serían los precocinados? Los precocinados, exactamente, el aneto de pollo, que es la pechuga con jamón y queso. Detrás tenemos los cordobeses, que es el lomo de cerdo con jamón y roquefort. Justamente al lado una cosa que se vende muy bien y también la estamos innovando, que es los cachopos de ternera. Eso es lo que se ve en el centro. Está exactamente en el centro, al lado de las albóndigas. Esos son filetes de ternera, muy finitos, rellenos de jamón, buen jamón y queso. Eso está muy rico. Las albóndigas caseras. Albóndigas. Albóndigas de cerdo y ternera. De cerdo y ternera. Caseras, o sea, con carne limpia. ¿Mezcladas? Mezcladas, sí, sí, viene mezclada con su aliño, su vinito. Está muy buena, muy buena. ¿También la preparas tú? Sí, sí, todo. Esto lo estamos autorizados para hacer. Tenemos nuestra presa ibérica, nuestro solomillo. Veo el pinchito ahí también. El pinchito de pollo, de pechuga de pollo, que está hecho de pechuga. Al lado tenemos croquetitas caseras, que también la hacemos. La hacemos de cola de toro, la hacemos de cuchero, la hacemos de jamón, la hacemos de espinaje con roquefort. O sea, tenemos una gran... Magnífico género. Lo que más me gusta, y siempre lo decimos a través de estas intervenciones para Onda Jerez Televisión, es que aquí viene uno a elegir a la carta. ¿Me quiero llevar tal cantidad? Sí, sí, aquí viene la gente, digamos, y tienen un gran abanico. Aparte, también nos demandan, como tenemos confianza con el cliente, mira, pues, ¿qué me llevo hoy? ¿O qué ha hecho hoy? ¿Qué me llevo para el niño? Y yo, mira, por cabo este, estas croquetitas, acabo este. Y la verdad que el público tiene confianza y la verdad que gusta. En el momento que estábamos concertando con Pablo la entrevista, el diálogo, hemos visto que han venido clientes para uno de los productos estrellas. Sí, uno del producto estrellada de nosotros es los chicharrones, que lo hacemos aquí a diario. Aquí, por ejemplo, ahora Willy va a traer la cámara y vamos a ver aquí este buen producto. Vamos a quitar un momentito, ¿vale? Que esto está por protección. Esto está acabado de hacer, son los chicharrones que hacemos a diario. Qué buena pinta también, de verdad. Sí, tiene buena... Gracias a Dios, poquito a poco le hemos comido. Y gran calibre. Sí, lo hacemos grandecito porque como tienen mucha carne, pues, para que no se pongan muy duros y estén a la hora de comerlo crujientito y bueno. ¿Qué precio tiene, por ejemplo? Esto es el cuarto, 3,75, lo vendemos. Y es fresco del día. Bueno, calentito del día. Calentito del día, bueno. Sí, es fresco del día. Esa es la terminación. Esa es la terminación, sí. Lo hacemos a diario, a diario y vamos, que lo demanda el público y es que le gusta llevárselo calentito. Bueno, pues vamos... Sí, perdón. Perdona. Tenemos los embutidos de la sierra y casero que lo hacemos también nosotros. Esto es de la serranía gaditana. Exactamente. Yo intento primero la provincia de Cádiz. Que no hay una cosa en la provincia de Cádiz, pues ya me salgo Andalucía. Yo siempre tirando para nosotros. Primeramente Jerez, después la provincia y después Andalucía. Y ya después, pues, el extrarradio. Siempre hay que tirar y dejar dinero lo más cercano posible. Pues estamos viendo que la audiencia tiene que venir a la plaza, evidentemente, y sobre todo visitar el puesto número 62. Carnicería, charcutería, más de 30 años. Pablo aquí ofreciendo el mejor producto de la tierra. Calidad y precios, seguro que van de la mano. Lo que tú quieras decir, por último, es importante el horario y los días que estáis aquí. Bueno, estamos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 2, 2 y media de la tarde, dependiendo el público y la demanda que haya. Y nada, decirle a toda la ciudadanía que la plaza merece la pena, que hay productos perecederos de primera calidad, de día a día, y que competimos con todo el que quiera en calidad y en precio. Onda Jerez está con la plaza, está con los nuestros, que son los jerezanos que aquí operan día a día. Y Willy, vamos a poner nuevamente los dientes largos al personal con el plato, el producto estrella de esta carnicería, charcutería de la plaza de Jerez, puesto número 62. Bueno, pues menudo chicharrones lo que nos han mostrado ahora mismo en la plaza. Saben ustedes que cada día nos vamos ahí, al mercado de abastos, para conocer los productos, la calidad, los servicios y los precios que tenemos y encontramos en la plaza de Jerez. Por lo demás, continuamos, ya lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar de inversiones en nuestra ciudad relacionadas con el arreglo del viario público, de barrios, de acerados, de diferentes calles de la ciudad, proyectos que ha iniciado ya el Ayuntamiento de Jerez y otros que tiene previsto aplicar y desarrollar durante este año 2021. Para ello, vamos a hablar con el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, con José Antonio Díaz, al cual también le vamos a preguntar cómo afecta el calendario de proyectos e inversiones que tenía previsto el Ayuntamiento de Jerez después de lo que ocurrió ayer en el Pleno de Febrero, en la sesión ordinaria, les recordamos que no salió adelante, bueno, pues casi dos millones de euros que llegaban destinados a inversiones en nuestra ciudad. Así que vamos a preguntar la valoración al Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Ayuntamiento hace tan solo unas semanas ya hablaba de las diez actuaciones que había comenzado en cuanto a reformas de la propia ciudad en este año 2021. Se planteaba y anunciaba otros proyectos, pues por ejemplo en la zona sur, en las torres, en la granja. Para ello era necesaria una modificación del presupuesto, pero ayer en la sesión plenaria no salió adelante. ¿Eso cómo va a afectar? Bueno, ayer lo que se produjo es el mayor atropello de la historia de la ciudad, el mayor golferío de la historia de la ciudad, porque la oposición, el Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Jerez e Izquierda Unida votaron en contra de tres millones de inversión. Tres millones de inversión que son propuestas de los ciudadanos. ¿Cómo se puede votar en contra de un proyecto como es la reforma de acerado y de accesibilidad de las torres? ¿Es buena para la ciudad esta obra? ¿Para los vecinos de las torres? Yo creo que sí. No hay justificación ninguna para votar en contra. ¿Es buena la reforma del Parque de la Graja y del Auditorio de la Graja y de las pistas deportivas de la Graja? Yo creo que sí. ¿Es buena para Jerez? ¿Qué justificación para votar en contra? ¿Es buena la reforma de acerado de la zona sur? Yo creo que es buena. Entonces todo el mundo estaremos conformes. ¿Es bueno reparar los acerados de la zona sur? Pues ahí votaron en contra. ¿Es bueno terminar la jefatura de policía local? Yo creo que es bueno para la ciudad terminar de bloquear ese asunto que lleva seis, siete años ya bloqueado. ¿Es bueno desinfectar los coches de la policía local, que es la que no tiene que proteger? Yo creo que es bueno. Y creo que también es bueno terminar la reforma de Ruy Mateo y también las ayudas sociales que ayer se perdieron por culpa de la oposición. Una oposición que atropelló a la ciudad de Jerez y a los jerezanos. El autor intelectual, el piloto fue Antonio Saldana. ¿Por qué hay que poner el nombre y apellido? Antonio Saldana. Y de copiloto está el señor Méndez, de Ciudadanos, el señor Raúl Ruiz Verdejo, de Izquierda Unida y el señor Cárdez, de Adelante. Y no hay más que una justificación. El chantaje político, el chantaje político por un asesor que hay que quitarle a Ciudadanos y al partido de Adelante Jerez, de Izquierda Unida. Ese es el chantaje que el gobierno no podía sucumbir. Al chantaje político, por intereses partidistas, por intereses personales. Y Jerez no puede ser rehén de unos partidos de la oposición que tumban 3 millones de euros de inversión, 3 millones de euros de inversión, complementarias al presupuesto municipal que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, que generan actividad económica y que generan empleo en la ciudad. ¿Cómo podemos ponernos en contra? Los partidos de la oposición coincidían en que había falta de consenso, falta de diálogo a la hora de estos proyectos, pero ustedes achacan a que lo que hay detrás es otro tipo de motivos. Diálogo. Llevamos un mes trabajando este asunto y así se lo trasladamos a la oposición. Íbamos hasta convocar un pleno extraordinario, porque finalmente no convocamos un pleno extraordinario para trasladarlo al ordinario. Lo sabían perfectamente. Pero entre media que lo que ha pasado. Entre media lo que ha pasado es que por sentencia judicial hay que quitarle un asesor a Izquierda Unida, a Delante Jerez y a Ciudadanos. Por una denuncia del Partido Popular contra estos asesores de estos partidos. Y nosotros le trasladamos en infinidad de ocasiones los proyectos que se iban a cometer. Simplemente lo que ha habido es un chantaje. Y están deslegitimados moralmente para seguir en sus puestos después del atropello que les ocurrió ayer en la ciudad de Jerez, que no es en contra del gobierno. Ayer no se tumbaron la modificación presupuestaria del gobierno municipal. Fueron tumbadas las modificaciones presupuestarias y los proyectos de los ciudadanos. Porque el proyecto de las torres son de los vecinos de las torres que vienen demandando desde hace 60 años una reforma de todas las plazas. 400.000 euros. Pero que en la graja son 500.000. Que incluía el auditorio. ¿Afectaría el auditorio al aire libre? Un auditorio para todo el conjunto de las AMPA, de los colegios que hay allí. Más con el COVID, pues los espacios públicos son muy demandados. Estamos viendo los acerados como están en las torres. Y es lamentable que justificación suprema hay, superlativa, para votar en contra de una mejora de los acerados. Cuando después son estos partidos los que se van a esos barrios a reclamar, a denunciar y a recoger las demandas. De los vecinos. Pero es que tenemos un ejemplo más. Es la comida de los animales del zoológico, que hace poco el señor Sardaña se iba y se hacía un vídeo y votó en contra. Pero lo peor de todo, fiel de los casquianos de todo esto. Porque también se incluía la alimentación al zoo en lo que ayer se votó en contra. Se ampliaba también la partida económica para la alimentación de los animales del zoo. Pero también había una partida de pobreza energética que se pasaba a EMU y GESA para pagar la factura de la luz y del agua de aquellos ciudadanos que tenían problemas económicos y que no podían pagar estas facturas en esta época de crisis. Era una propuesta de Izquierda Unida, de Adelante Jerez. Y lo más casquiano de todos, lo más surrealista, es que vota en contra de su propia propuesta. Es indigno lo que pasó ayer. Yo ayer, cuando me marché a mi casa, el sentir que yo tenía es la política inútil de la oposición de esta ciudad. Porque ayer se podía sumar a la sensatez, a la responsabilidad, a la altura de mi vida, al sentido de ciudad. Y ayer optaron por todo lo contrario. Fueron copilotos del piloto Antonio Sardaña. Y Ciudadanos, y Adelante Jerez, Izquierda Unida, fueron ayer los tontos útiles del señor Sardaña. Que ayer estuvo gozando porque son tres millones de euros que la ciudad de Jerez ha perdido por la incompetencia y la incapacidad de la oposición. Nada más por el chantaje político. Eso es lo que ocurre. ¿Y qué pasa ahora con esas obras, delegado? Pues bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Es que hemos estado en el diálogo permanente. Es que nadie nos dijo tampoco que iban a votar en contra. Tampoco nos lo dijeron. En las comisiones de pleno que se celebran previamente a la celebración del pleno. Tampoco, nada, nada. Simplemente que lo que pasó entre medio fue la sentencia judicial. La sentencia judicial. Y entonces entramos en la barrera del chantaje político, de los intereses de la silla, los intereses del amiguismo, los intereses de los asesores, por encima de los intereses de la ciudad. Y estos están delegitimados para gobernar esta ciudad. Están delegitimados para estar en esta corporación municipal cuando se pierden tres millones de euros que benefician a los ciudadanos de Jerez. Porque ¿quién se pone en contra de un proyecto de reforma de acerado en las torres, por Dios? O en la granja, o terminar la jefatura, o en las ayudas sociales, o en las ayudas a las facturas de la luz y del agua de los ciudadanos. Por Dios, ¿en qué mundo vivimos en momentos de crisis? ¿Cómo podemos estar con el tasticismo político, con los intereses partidistas y personal por encima de los intereses de la ciudad? No es concebible en este contexto de crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo. Esta ciudad necesita inversiones, generar actividad económica y empleo. Y esto genera actividad económica y empleo en la ciudad. Es que, le digo más, es que yo lamenté, me dio pena la situación, cómo mi compañera Laura Árbez tuvo que suplicar a la corporación, al plenario, que aprobaran un plan de empleo, suplicar. Y gracias a que Ciudadanos... El plan de empleo de la diputación de 45 puestos de... 45 puestos de trabajo. Que sí salió adelante, igual que la desinfección de los colegios. Salió adelante, porque sí es verdad que ahí Ciudadanos sí solicitó el voto por separado, y arrastró al resto de la oposición porque no querían dejar la vergüenza de que un plan de empleo se perdiera en la ciudad de Jerez, que son 45 desempleados de la ciudad que tendrían una oportunidad de empleo. Fue vergonzoso lo que ocurrió ya. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo se puede solventar esta situación? Para que se pueda hacer esas reformas que estaban previstas en las diferentes barriadas, que es lo que realmente le importa a los ciudadanos. Pues sí, es importante que se terminen las obras, que es lo que le importa a los ciudadanos, pero también contarles la historia de dónde estamos en esta situación y por qué estamos en esta situación, que creo que es importante que lo sepan, porque la voluntad del gobierno es de sacar estos proyectos hacia adelante. Nosotros tendemos la mano a todos los partidos de la oposición, sin chantaje, sino por el bien de los ciudadanos vamos a sacar los proyectos que están demandando los vecinos. Porque hay otros tantos proyectos que están en el presupuesto municipal y tenemos esa capacidad económica de ejecutarlos, pero estos tenían una financiación específica, había que buscarlos. Son de remanente de época pasada, ya ejecutadas esos presupuestos y que esos remanentes los incorporábamos a este presupuesto. Por tanto, le dábamos una solución a estos proyectos. Nosotros, los otros tienen su financiación. Por tanto, estos tenían esta financiación que nosotros tenemos la mano. Al Partido Popular, adelante, a Ciudadanos, a que recapaciten, a que reflexionen. Que allí, el lazos mental que tuvieron ayer contra la ciudad, ese ataque a la ciudad que tuvieron ayer, ese ataque de nervios, ese extrionismo político que hicieron ayer, pues que recapaciten, que vuelvan al sentido común, que coja el camino de la sensatez y que volvamos a llevarlo desde la negociación política, que nosotros siempre estamos abiertos, tiene capacidad de negociación este gobierno, siempre lo ha demostrado desde que estamos gobernando hasta la fecha, pero lo que no podemos permitir es el chantaje. Lo que no podemos permitir es el chantaje político por intereses personales. Aquí lo que prima es el interés de la ciudad y es terminar las obras que vienen demandando los vecinos. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Se va a convocar un pleno extraordinario? ¿Tiene que pasar otra vez por sesión plenaria? Bueno, pues nosotros ya, mínimamente ayer, se lo trasladamos al resto de la oposición. Estamos abiertos, que nos hagan propuestas. Es que llevan un mes sabiendo esta modificación presupuestaria y no han hecho ninguna propuesta. Decidme qué incluimos en la modificación presupuestaria. Mira, pues yo quiero que se arregle la barriada tal, pues yo quiero que se arregle la plaza tal. Pero es que no han hecho ninguna propuesta. Porque si hubiesen hecho alguna propuesta, pues tenemos alguna justificación. Oye, porque me parece que aquella actuación es mejor que la otra. Pero es que ayer no hubo eso. Ayer omitieron eso, porque no hay ninguna razón. La razón es casquiana, la razón es tormentosa para esta ciudad. Porque tienen unos políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo y anteponer los intereses de la ciudad. Eso es el problema que tenemos. La política mediocre que tenemos que dar en esta crisis sanitaria y en esta crisis económica, tenemos que estar superlativos. Tenemos que llegar a acuerdos. Y nosotros siempre estamos abiertos a eso. Lo que pasa es que no le interesa que haya 3 millones de euros de inversión para que el gobierno haga esas actuaciones. Tampoco le interesa. Y es lamentable. Están deslegitimados moralmente para estar en sus cargos. Porque allí había que tener la fuerza y la dignidad de apoyar unos presupuestos que eran buenos para la ciudad de Jerez. ¿Qué mensaje le podemos trasladar a los vecinos de las torres, a los vecinos de la granja, a los vecinos de la zona sur? ¿Qué les podemos decir? Le podemos decir perfectamente que este gobierno va a trabajar y va a luchar para que esos proyectos se hagan realidad. Esos proyectos son buenos para su barriada. Vienen demandándolo desde hace bastante tiempo. Y le podemos garantizar que el trabajo, la negociación y el acuerdo va a estar siempre abierto este gobierno. Porque siempre han estado respondiendo a sus demandas y a sus intereses. A los intereses de los vecinos. Por eso hemos hecho estos proyectos. Hemos redactado estos proyectos que están aprobados. Simplemente hay que licitarlos, hay que tener la financiación. Y esa es la mayor garantía. El compromiso, la palabra. Ahora, y nos dimos nuestro compromiso que se iban a hacer estos proyectos y que se iban a redactar. Y lo vamos a mantener. Ahora será la oposición lo que se tengan que retratar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Otra vez que un pleno extraordinario se dejará para el pleno ordinario del próximo mes de marzo? Evidentemente hay que llevarlo a un pleno extraordinario o al pleno ordinario y someterse a votación. Es una financiación complementaria. Es decir, son tres millones de euros que no están en el presupuesto y que lo incorporamos como un complemento más. Un añadido más a las inversiones que ya tenemos en nuestro presupuesto. Entonces, hemos ampliado más para poder llegar a más barrios, a responder a más necesidades de los vecinos, a mejoras de accesibilidad. Que hace poco hemos tenido un incendio en las torres que tenían problemas de accesibilidad, que no podía entrar el camión de bomberos y que ahora le íbamos a dar una solución definitiva a todas las plazas. Un problema estructural de hace 60 años y que le vinimos a dar una solución. Y han votado en contra. Es que de verdad, es que no me entra en la cabeza esa política al final incapaz, inútil, que están llevando la oposición contra, no contra este gobierno, sino a fin de cuentas con los ciudadanos. Porque los ciudadanos pagan sus impuestos para que después el ayuntamiento le haga su mejora de barrios, de jardines, de limpieza. Y ayer se demostró que la ciudad no les importa. No les importa absolutamente nada. En ese sentido, ¿se va a seguir trabajando en esa línea de la modificación del presupuesto y no esperar a que se tenga un nuevo presupuesto correspondiente a 2021? Mira, el presupuesto por rogado de 2020 se aprobó recientemente por el Ministerio en septiembre. Hay un montón de partidas que todavía no están ejecutadas. Además, estamos ya licitando algunas de ellas, como BAMI, también estamos ejecutando lo de los estanques de la fuente y otra serie de actuaciones que estamos ejecutando. Estamos aplicando el presupuesto que no se pudo aplicar por el retraso del COVID y por el retraso del Ministerio de Hacienda. Es un presupuesto vivo y que ya se han hecho varias modificaciones presupuestarias y es totalmente que responde a las necesidades del día de hoy. Por tanto, el presupuesto 2021 vamos a trabajarlo, pero evidentemente estamos a la espera de que el Ministerio nos diga si esos 25 millones de euros de intereses nos los vamos a ahorrar. Es importante saberlo. Si tenemos que pagarlo o no tenemos que pagarlo porque hemos hecho una refinanciación de esa deuda y por tanto nos vamos a ahorrar 25 millones de euros. Es importante saberlo. Si se recoge o no se recoge. Porque entonces ya el presupuesto es de una manera o es de otra. Por tanto, estamos a la espera de eso y ellos lo saben. Es que lo peor de todo es que lo saben y lo omiten, omiten esa realidad. Aquí detrás de todo esto es simplemente dos cuestiones. Una, el chantaje por los asesores y dos, atacar al Gobierno para que no salga esta modificación presupuestaria pero no se dan cuenta que no ataca al Gobierno. El Gobierno está para prestar un servicio a los ciudadanos y atacan verdaderamente a los ciudadanos porque son una demanda que vienen reclamándolo desde hace bastante tiempo. Delegado, esos son los proyectos que se han visto afectados por lo que ocurrió ayer en el Pleno pero hay otros que no se ven afectados, otros que sí se están llevando a cabo. Se ha anunciado, bueno, pues en la calle Francisco Riva hay mejoras, mejoras de acerrado en otras zonas de la ciudad incluso en las torres. Sigue para adelante en curso la corredera. Ya se ha licitado o se ha aprobado por parte del Junto de Andalucía al eje del Arroyo. Es decir, que se van a seguir haciendo cosas aunque estos proyectos que hemos hablado todavía se hayan quedado en stand-by. Hay una serie de obras que son del presupuesto actual y evidentemente no les afecta. Estos son los que llevamos ayer, son nuevos proyectos, nueva financiación que es necesario y que podríamos dar más actividad, más dinamismo, más empleo a la ciudad. En este sentido, pues estamos ya planteando la obra de Francisco de Riva, una obra de saneamiento la cual es un punto bajo que generaba inundaciones en lluvias torrenciales y evidentemente había que darle una solución después de 20 años demandándolo los vecinos. Pues le hemos dado una solución. También hemos mejorado la calle Chapinería del Carmen que estamos trabajando también en ese objetivo de los vecinos también de mejorar todo el centro histórico pero también le hemos dado una solución. Estamos terminando la calle Corredera aún con el conflicto con la Junta de Andalucía hemos llegado a un acuerdo cuando las administraciones quieren ponerse de acuerdo se llegan. Y cuando los partidos políticos quieren también. Totalmente, cuando los partidos políticos quieren llegar a un acuerdo ayer se vio el reflejo que no no se quiso llegar a un acuerdo la capacidad de diálogo lo tiene este gobierno y evidentemente con la Junta de Andalucía llegamos a un acuerdo y se está solucionando pues también hemos cumplido. Y estamos trabajando en distintas actuaciones de acerado como en la avenida de la Universidad estamos trabajando también en la avenida San Juan Bosco son demandas de los vecinos pues también hemos cumplido. Y vamos a seguir trabajando con la licitación de la urbanización BAMI de los unifamiliares de la Canaleja con también la actuación de acerado en la zona del SAFE que se está licitando actualmente y también hemos cumplido. Pero también estamos para sacar ya porque hemos aprobado el proyecto de Torre Blanca una zona de aparcamientos nueva con una pista deportiva demandada por los vecinos porque hay un problema de aparcamiento en esta zona y es una parcela abandonada con vegetación, con ratas pues le vamos a dar también una solución. Este gobierno da soluciones a las demandas de los vecinos con inversiones. Estuvieron reunidos también con los vecinos de La Teja y ahí reclaman la mejora de esa zona pero es de titularidad autonómica. Sí, ahí reclamaban dos cuestiones una era la mejora de la plataforma de los contenedores porque estaban en una zona aterriza pues bueno, pues también le dimos una solución y nos han demandado pues la mejora del canal que se tape que es competencia de la autonómica de la Junta de Andalucía pues también se lo vamos a reclamar a la Junta de Andalucía que nos dé al menos la autorización que nosotros lo hacemos porque le damos una solución a los vecinos porque este gobierno lo que da son soluciones a los problemas de los ciudadanos que para eso está y la oposición está también para empujar para dar soluciones a los ciudadanos no para poner traba o tumbar las mejoras de los ciudadanos. En materia de viviendas que me quedan muy pocos minutos hay nuevas parcelas en las que se van a construir nuevas viviendas en la ciudad se habla de la zona del Carrascal también en la Plaza Esteve la calle Puerta del Sol en la Plaza Belén en la Milagrosa y en el Pelirón construcción de nuevas viviendas. Sí, lo que queremos pues que las parcelas municipales que llevan décadas, años ahí pues lo que hemos decidido y he decidido es venderlas todas venderlas todas para aquel que quiera comprarlas aquel promotor que quiera hacer viviendas pues que las haga y que genere actividad económica y empleo en la ciudad y también da cobertura a esa demanda que existe todavía en la ciudad de viviendas por tanto vamos a proceder a todas esas ventas de parcelas y damos otra solución a esa demanda de ciudadanos que quieren una vivienda y en este caso son de VPO son a un precio más asequible y por tanto vamos a vender estas parcelas que van en complemento con la política urbanística que estamos llevando desde Urbanismo como se ha evidenciado con los registros de solares que ya hemos vendido hemos dado ya la vivienda ya en propiedad a la propietaria a la adjudicataria y el otro día el lunes creo que fue un martes celebramos la mesa de contratación de la segunda venta forzosa de la calle Puerto que ya tiene adjudicatario y que suma a la actividad que estamos realizando desde Urbanismo con esas 147 viviendas de uso residencial que hemos dado durante el año 2020 en plena pandemia en plena crisis sanitaria en plena crisis económica y donde se demuestra que se le está impulsando la rehabilitación del centro histórico no solamente con el uso residencial y la rehabilitación de viviendas sino también como complemento la inversión pública la mayor inversión pública de la historia del centro histórico en los últimos 20, 25, 30 años de esta ciudad con todas las obras de urbanización que estamos realizando y las mejoras de equipamiento como son el Museo del Flamenco o el Tabanco del Duque o el futuro Museo del Flamenco de Andalucía porque cuando un gobierno tiene un plan cuando el gobierno tiene una hoja de ruta con una serie de inversiones se ven esas políticas de manera efectiva y se ven los resultados como se están produciendo el día de hoy eso es lo que necesita la ciudad porque la ciudad iba sin rumbo desde hace bastantes años con este cambio de gobierno y sobre todo de políticos que no sabían dirigir la ciudad hacia una hoja de ruta y los resultados se están evidenciando más inversión pública en mejora de los acerados con los impuestos de los jerezanos que yo no sé qué es lo que hacían con los impuestos de los jerezanos porque estaba toda la ciudad levantada y no se hacía absolutamente nada y ahora se refleja esa mejora pero también con la rehabilitación de vivienda como se está haciendo en el centro histórico y sobre todo en los barrios en los barrios de Jerez que también se reflejen esas mejoras que necesita la ciudad José Antonio Díaz Tenente Alcaldesa de Urbanismo muchas gracias por habernos acompañado nos tenemos que ir a Policidad que tenemos pendientes nos están esperando los compañeros del Cruce Turístico Destino Jerez también han presentado un proyecto para impulsar a todas las empresas del sector para estar preparados de cara a que regresemos a cierta normalidad muchas gracias José Antonio Díaz gracias a ti siempre lo dicho que nos vamos unos minutos a Policidad a la vuelta hablamos con Antonio Mariscal presidente del Cruce Turístico Destino Jerez ¡Gracias!